En este capítulo tenemos un relato adicional de la mediación de Moisés entre Dios e Israel para taponar la brecha que el pecado había hecho entre ellos. Con la tragedia de la adoración del becerro de oro, surgieron problemas muy graves. Por ejemplo, ¿cómo podía un Dios poderoso, cuya presencia no podía ser captada en ídolos, ¿cómo podía estar presente con Israel morando en una tienda? Número dos, ¿cómo podría estar presente el Dios santísimo y soberano en medio del pueblo rebelde, desobediente, sin que éste fuese consumido totalmente? Tres, ¿cómo podría Dios cumplir con sus promesas a los patriarcas, ya que los descendientes de ellos habían quebrantado el pacto y no se habían mantenido fieles? Este capítulo trata de esas preguntas y el tema principal es la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Dios promete que no dejará al pueblo. Él dice que el ángel de Dios representará su presencia con ellos. El pueblo se arrepiente de lo que había hecho para no ser abandonado por Dios. Entonces, se establece la tienda de reunión fuera del campamento. Jehová revela su gloria a Moisés. Tenemos que destacar la postura de Moisés. Moisés pidió la presencia de Dios para guiar a su pueblo a Canaán. En su gracia, Dios prometió que su presencia iría con ellos siempre. Moisés insistió que nada menos que su presencia sería aceptable. Como Noé, Moisés halló gracia a los ojos del Señor y recibió su deseo. Con toda su experiencia de vida, Moisés sabía que la seguridad no dependía de la ausencia del peligro, sino de la presencia del Señor. Los hijos de Dios, que tienen corazones puros, experimentan visiones que son enigmáticas para los mundanos, incomprensibles para el corazón carnal, pero para las personas santas. Esas visiones traen el cielo a la tierra, mientras todavía quedan los anhelos para las glorias celestiales por un mundo mejor. fue ese tipo de experiencia que Moisés vivió. Y tú, ¿has vivido una experiencia próxima con Jehová? ¿Has mantenido una comunión amigable con Jehová? Piensa en eso con cariño y que el Señor te bendiga.